Bueno, mira, hay tres motivos por el tema, vamos a empezar por el tema de las calles, sobre todo, porque el gobernador se tomó el trabajo hace dos meses, ya casi dos meses de venir a Tapasola Patria por el clamor de los vecinos de que por favor ayuden. Y efectivamente el gobernador mandó 180 millones de pesos, dicho por el mismo intendente, para que se hagan los arreglos y además prometió 300 calles enripiadas y bueno, estamos en una situación difícil, fea, porque feo, feo, y hay tres motivos. Uno es el tema de la colocación que justamente ahora están haciendo acá de los caños de las cloacas, que lo hacen amansado, o sea, lo van haciendo y van dejando todo como queda. No, no consolidan las calles, ponen el caño, no consolidan el lugar donde colocan los caños y generalmente las calles de tierra rompen la parte vertebral de la calle, o sea, ponen el caño en el medio. Cuando en realidad, cuando hay asfalto, ponen en los dos lados para ahorrar. Claro, exacto. Para ahorrar tal vez, y acá nosotros tenemos casi el 90 o 95% de calles de tierra y enripiadas. Las enripiadas quedan directamente sin nada. Entonces, ahí, ese es uno de los inconvenientes. Vos ves calles clausuradas del centro, clausuradas, pero totalmente, o sea, le ponen una rejilla para clausurarla porque es imposible. No arreglan las calles. Pero hay gente que me dice que no puede llevar a los hijos a la escuela, Pedro. Ayer me agarraron varios vecinos cuando me vieron, ¿viste? Sí, sí, están presos. Están presos. Y eso es que todavía faltan casi el 50% de la colocación de los caños. Ese es un inconveniente. El otro problema es los 180 millones de pesos que envía el gobernador. ¿Y qué hicieron con esa plata? Bueno, ahí está. Sin licitación y sin ningún tipo de nada, le entrega casi el 50%, o sea, serían 90 millones de pesos, a una empresa amiga que es el dueño de un camping con Fratelli, se llama, de un camping acá. Creo que es un empresario importante de corrientes. Él recibe esa donación para hacer los cordones cunetas. ¿Pero de dónde con Fratelli? ¿Sin licitación y que le dio 90 millones? Nada, nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Dijo, vení, vos sos mi amigo, tomá la plata. Pero... Hacé el cordón cuneta. Y encima, fíjate vos, el problema no termina ahí. Porque, bueno, si vos haces el cordón cuneta, estás justificando, pero dejan todo mal. Yo te doy un ejemplo. Rioja y Moreno, centro total. Ahí están los chinos, está en una pinturería. Frente a la pinturería habían hecho el cordón cuneta y dejaron un pozo tremendo sin marcar. Ahí cayó un Honda, un auto Honda, un pobre hombre que no se dio cuenta. Cayó y quedó, pero ensartado, de la peor manera. Ese es un auto de alta gama, ¿no? Me imagino lo que le habrá pasado en la parte del tren delantero, etcétera, etcétera. Ese pozo, hace dos semanas, está hasta con la tabla. De quién, espera. De esa cola que tuvo que usar el hombre. ¿Quién tendría que cerrar el pozo, el que se le dio los 90 millones de pesos? Y con Fratelli. Con Fratelli. ¿Y por qué no lo hace? Y bueno, nada de eso. ¿Por qué pone en peligro la ciudadanía de Paso de la Patria? ¿Por qué hace eso con Fratelli? Todos estamos iguales. Todos estamos iguales. Caen 20 milímetros y Paso de la Patria se convierte en un loasal completo. Ese es uno, ese es el segundo. Y el tercero es que la provincia se había comprometido, como decía el gobernador, a 300 cuadras a ser enripeado. Entonces, la vialidad provincial envió máquinas, envió las tolos, o sea, los camiones tolos, a esos, los grandes, y empezaron a preparar las calles. Según el ministro Pollich, le dijo a los autos convocados acá, a unos vecinos que fueron a hablar con el ministro, le dijo que no pudo alcanzar la piedra. Entonces, prepararon, dejaron todo un fango, porque es un fango cada vez... ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Claudio Pollich, ¿a quién le dijo? ¿Quién le dijo lo de la piedra? Claudio Pollich recibe, la semana pasada, a un grupo de vecinos autoconvocados de acá. Sí. Eso lo tengo, lo tengo dado, que lo hubiese pasado, pero bueno. Sí. Y le dice que, disculpen, pero que habían preparado las calles, pero no sé si le falló la piedra, le falló los camiones tumbas, como le dicen los paraguayos, los camiones estos que traen las piedras, y no pudieron poner el litio. Pero, hay una versión que sí pudieron ir, esos camiones, esa piedra que iba a ser para Paso de la Patria, fueron a un camino vecinal de San Cosme. Ahí hay un dato desgraciado, porque ese camino, nada más que sirve para ir hasta la mitad del camino entre San Cosme y el camino real, el camino real. Que es el camino que va a la par del río Paraná. ¿No? Entonces, uno queda como diciendo, ¿y qué pasó? No nos entendemos, porque perjudica a miles de vecinos, favoreciendo tal vez a uno que tiene un campo cerdo. ¿Me explico? Sí. O sea, esa es la bronca un poco. Y los autoconvocados se enteraron, ahora, que el ministro Polici le dijo que no, que no podían poner la piedra, y que disculpen porque las carnes quedan un lodo a sal, por la misma tierra que habían tirado para lo que era el recipiente. Ese es el tercer problema. O sea, estamos, especial para Uralí, te digo que el otro día cuando llovió la lluecita esa de 20 milímetros, fácilmente unos 15 autos con fotos, con videos. Bueno, acá tenemos videos, que ya la gente está como loca, lo chaqueño. Porque a mí lo que me da mucha tristeza de todo esto, Pedro, es que el paso, todo el mundo tenía mucha expectativa con Guillermo Znagui, todos tenían mucha expectativa con Guillermo Znagui, pero ayer, todos con los que hablé me dicen que vuelva el chino, ¿entendés? El chino García. Ayer, por lo menos, era lo que me dijeron algunos. Pero la verdad es que yo no puedo creer, Pedro, que vos sabés que yo era una paseña más. Yo amaba Paso de la Patria, mi hija se casó en Paso de la Patria, yo, mis dos hijas se casaron en Paso de la Patria. Pero a mí Paso de la Patria me cansó el desmanejo de Znagui. Yo no puedo creer que esta persona que tuvo el voto de toda una comunidad no se caliente por arreglar medianamente un lugar. Y encima, ayer me dijeron, todo es plata, que cobró 5.000 pesos en la entrada para la pesca al dorado, que todo es plata, 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 que no hay una diversión, que quiso ir a un parque que terminó yéndose a San Luis del Palmar porque lo que le pidió fue una locura. O sea, que ya no hay juegos para chicos, que las plazas no tienen juegos. Me parece una locura de no detenerse, arreglar medianamente algo. Estamos a un año de la elección, ¿no? Son muchas cosas. Y sí, a un año donde hay especulaciones con respecto a si su hija va a aceptar, porque él dice, bueno, yo ya le dije a mi hija que si va a aceptar tiene que dejar todos los trabajos privados que tiene. Ella es concejal hoy. Pero él dice que hay una especulación con lo que vos dijiste al principio a ver si el chino definitivamente acepta o no acepta ser el candidato a intendente. ¿Por qué? El chino fue golpeado muy fuerte. Primero por la muerte de sus dos cuñados. Él tiene dos cuñados. Y los dos cuñados murieron, va, joven, ¿no? Pero ya tenían 50 y pico, 60 años. ¿Y que esto bajoneó al chino? Sí, lo bajoneó bastante, sí. A mí me dijeron que no le gusta que esté cerca de Calatec. No sé qué opinión tenés vos, pero yo sé que hizo también eso. Bueno, mirá, justamente hoy, Federico creo que leyó lo que me enviaron la gente del pano es resistente, o sea, resiste, ¿no? A que el chino entregue primero la candidatura a intendente. O sea, no aceptarían bajo ningún punto de vista que Carlos Romero, Calatec, como le dicen, acepte, le entregue a Carlos los 1.500 votos que tiene de piso el chino en el pano. O sea, no aceptan que el pano vaya con Calatec. Segundo, el lugar de vice se podría negociar, dicen ellos, ¿no? Y el lugar de primer concejal tampoco quieren, porque ya ven una vaca y se ponen a llorar porque por la leche derramada de varios concejales que ingresaron con el chino y después se fueron a Buenos Aires. Entonces hay como una especie de resistencia por parte de los del pano, pero sí quieren que su jefe natural, que es el chino, diga ya definitivamente que sí. ¿Cuál es el problema del chino? El chino no quiere romper tampoco, aunque sean 200 o 300 votos, con Calatec. O sea, no quiere que Calatec se ofenda porque Calatec pertenece a Lely. Y ponele que como mucho pueda aportar 400 votos, vamos a poner, ¿no? Esos 400 votos. Pero ¿qué pasa? En lo que hace a Lely, parece que Calatec, ya lo dijo también, que él va a ser el candidato a intendente de cualquier tipo de alianza. O sea, se adelantó y bueno, y ahora está que el chino sí o sí, ya dicen sus allegados, hoy yo puse en mi estado, que el chino va a aceptar, y que un grupo, como vos decías, de chaqueños muy cercanos a Lely, incluso funcionarios de Lely, ¿apoyarían al chino? Apoyarían al chino. Bien. Ahora, a mí me deprime, la verdad que me... Pero a mí me... Contame un poquitito, acá me preguntan. 180 millones de esos, yo sé que Gustavo Valdés entrega a Guillermo Osnagui. Con muy buena voluntad. Sí, claro. Bueno, ahora te pregunto por la seguridad. De esos 180 millones de pesos, ¿qué teóricamente hizo Osnagui? Me decís que 90 millones le dio a este empresario de... Le dio a esa empresa. A la empresa de Confratelli. Le dio a esa empresa esa. Pero, ¿y qué hace Confratelli? Confratelli tiene maquinarias. No, 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 no. Eso es otra cosa. La cloaca va por cuerda separada. Es algo nacional. Es un fondo que vino y que lo está ejecutando la empresa Gilsa. Eso es otra cosa. Ah, para Gilsa es la que hace la cloaca. Sí, sí, sí. En las calles, ¿no? Incluso, bueno, pero eso se verá dentro de cuatro, cinco, seis años y realmente la dimensión de los caños, etcétera, 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 etcétera. Algún día vamos a ver si es cierto o no. Tenemos la experiencia de la isla de Cerrito. La gente de la isla de Cerrito dice que la isla de Cerrito fue un caos y ahora no pueden poner en marcha el tema de las cloacas. Y lo hizo la misma empresa. No, 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 no pueden, no hay forma porque... ¿De quién es la empresa Gilsa? ¿De quién es la empresa Gilsa? No sé si es un correntino. Es una empresa grande. Es una empresa bastante grande. Ya pasó, en Paso de la Patria llegó un momento donde algunos infieles, empleados infieles, conectaron directamente a la gente sin tener nada porque esto aparentemente va a funcionar con un bombeo y del bombeo va hacia la zona del reciclaje, del otro lado del Guajó y después va a la planta de curadora y vuelve al Guajó. Y lo que pasó en Paso de la Patria es que se conectaron. La municipalidad tuvo que hacer una ordenanza de un millón de pesos de cobrar a aquellos que estaban conectados porque empezó a reventar por las calles. No quiero decir, no quiero decir, no quiero decir, no quiero decir, pero bueno, empezaron a salir los líquidos cloacales y no están habilitadas las cloacas. Estaban conectados, había vecinos que estaban conectados ya a la red y por supuesto no tenían por dónde salir y por declive salían en el centro. Bueno, a ver, acá me aclaran que dice que Viloni, que Rodolfo Viloni, que sería, tengo entendido, el propietario de Confratelli, ¿verdad? Recordame ese. Ese es amigo de... Bueno, dice que él no trabaja para la municipalidad, que él trabaja para la SUEP, que vendría a ser la que maneja los cordones cunetas en la provincia. Pero no sé quién maneja los cordones cunetas. Los cordones cunetas no dependen del municipio. Mirá, yo lo que sé es que Guillermo dio esa plata y la otra plata lo hace por administración. O sea, son dos cosas que se están haciendo. Uno hace la empresa de Viloni, Viloni, no sé cómo se llama, y lo otro lo hace la municipalidad por administración. Que ahí también hubo un crimen inconveniente y lo sacaron a un concejal, porque en un principio el concejal también estaba contratado, el mismo intendente dijo que... Está bien, pero más allá de quien tenga la obra o no tenga la obra, me dice que es Ginza de Chamas. Más allá de esto, sinceramente, ayer domingo transité el paso de la patria y es un asco. Es un asco. Pedro, perdón, por eso dije, llamen a mi producción. No, 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 no. Es un deterioro, tierra, mugre, basura, pozos, montículos. ¿Cómo nos cierran los pozos de esta calle? No, es una locura. Las calles con barro... No, no, si lo ves, hay calles que no me animé a entrar y me dice la gente que en paso de la patria cayó tan solo un chaparrón. ¿Quién hizo mierda a este pueblo? Tiene que haber responsables de este tema. Está bombardeado el pueblo. Yo también exagero, a lo mejor puedo ser, pero yo... No, 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 no. Pero está bombardeado, Pedro, este pueblo. Este pueblo nunca fue tú así. Es un asco. No, no. Pero hay gente que no puede salir de los barrios. Están desesperadas la gente. Y ni qué hablar si tenés una motito, ¿no? Eso ni qué hablar. Aparte que la gente quiere vender la casa, la gente cuántas casas en venta hay, le quitan el valor a las casas, le bajan los precios. Acá tiene que haber responsables de quién hizo mierda a paso de la patria. No puede ser que esto ocurra, Pedro, ¿entendés? El gobierno fue... Cambiamos al comisario y dice que siguen los robos. Sí, sí, y robos pesados, ¿eh? Porque fíjate vos que en menos de un mes se robaron tres motos casi en un tramo de cuatro cuadras. Centrales, centro. Estamos hablando de dos motos frente a esa panadería famosa por calle Rioja. Sí, claro. Un poquito más acá. Y hace menos de diez días... No, no, en un mes se robaron. En menos de... Hace diez días se robaron una moto importante también. Porque son elegidas las motos, ¿no? En la esquina de Rioja y 12 de Octubre. Sí, pero pará. Léenos, centro. Frente a los bomberos. Me dijeron que detienen a las personas... Escucha, Pedro. Dice que detienen a la policía, detienen a las personas por... No por... No por... Ponerle no por robo. Por ahí van con capucha en la cabeza. Y lo detienen por sospechoso. Y le quieren cobrar para salir algo de cien lucas, doscientas lucas. ¿Esto es real? Mirá, yo no quiero... A ver, yo le puse la maldita policía. Porque están actuando de la misma manera tal vez que actuaban el 9 de julio. Y están perdidos. O sea, yo creo que están perdidos en el sentido de irse contra el poblador común. Contra el ciudadano del paso, el que se sigue bancándose pueblo. Contra el paso, que son gente buena, son gente honorable. Fíjate vos, el otro día había un partido de fútbol en la zona del Frutilla, donde hay canchas ahí. Detuvieron a 20 personas, porque la moto le faltaba una lucecito. Le sacaron cuota a los 20, así de espalda. Creo que eso es lo que te conté a vos. Y de ahí, además, varios allanamientos, procedimientos, donde el fiscal, claro, el fiscal recibe la novedad, da la orden de allanamiento, pero no le dicen la verdad del allanamiento. Y ahí está lo que vos decís. Por merodeo, por eso. Merodeo, a eso me dijeron. Pagar la multa y salir. Pero eso es un delito. Eso es un delito. La policía no está para estar haciendo eso. La policía está para cuidarnos, para ser sinvergüenceadas. Pero tampoco está para liberar zonas. Porque si a vos te robaron, en el lapso de 15 minutos, dos motos, y a las dos semanas te roban, casi en el mismo lugar, otra moto, quiere decir que vos estás liberando esa zona. Ese día, ese día que estaba yo adivinando, habían hecho una patrulla de cazabobos, le digo yo, a una cuadra de donde robaron. Levantaron eso, después que levantaron esa patrulla, a la vuelta, por calle Rioja, que ahora es la principal antera, 8 de diciembre. Robaron una moto, una Honda, carísima. Y se la llevaron, pasaron por el retén. Pero escúchame. Hay un video donde pasaron por el retén. Confírmame esto. Confírmame esto, y me hago cargo de lo que digo, porque ustedes saben que yo siempre me hago cargo. El comisario Lucas Gómez, ¿tiene un personal que hace transporte de caudales? ¿Y le depositan en la cuenta del comisario? Es un oficial Martínez. Nunca fue cambiado. Y hay un pecado mortal. Espera, ¿el oficial Martínez tiene una empresa de caudales y circula plata en la comisaría? No, no, no. Ya, ahí no sé, pero puede ser. Pero dice que tiene personal que hace transporte de caudales y le depositan en la cuenta del comisario. Y puede ser, puede ser. No, no, ahí yo no tengo la certeza. Lo que sí tengo la certeza es que acá se perdieron dos lanchas. No, dos embarcaciones. ¿Cuándo? Eso lo voy a contar por primera vez. Pues para, Pedrito, ¿cuándo? ¿Con el nuevo comisario? ¿Con el nuevo comisario? Lucas Gómez, sí, sí, sí. Con Lucas Gómez. Estamos hablando con Lucas Gómez. Exacto. Lucas Gómez, su papá fue también comisario acá, pero fue excelente. Yo por ahí, lo disculpo a Lucas Gómez porque creo que lo absorben, pero yo te cuento el hecho concreto. Se robaron dos lanchas. Se robaron dos lanchas acá de la costa. Martínez logra, mediante un contacto, para ver si le podían coimear a los dueños, porque ya las lanchas habían encontrado... ¿Quién es Martínez? ¿Quién es Martínez? En Paraguay. ¿Quién es Martínez? ¿Quién es Martínez? El oficial Martínez. El oficial. Un oficial de acá. Nunca fue tocado. Nunca fue tocado. ¿Por qué? Es inintocable porque, según dicen, tiene un padrino que es un comisario general que está ahí en ese patrón. ¿Tener un padrino lo habilita a hacer un sinvergüenza? A todo. A todo. A todo. Averíguenme quién es el padrino del oficial Martínez en Paso de la Patria. Déjame completar, déjame completar. Él se toma el trabajo de ir con el propietario de la lancha, de las dos lanchas, y decirle que le pague al comisario de Paso de Patria, Paraguay, 5 millones de pesos. ¡Epa! Como Coima. ¡Ay, qué divino! ¡Qué divino Martínez, querido! Cuando, escuchá lo que te cuento, cuando el de prefectura que también fue, escuchó y le dijo, Pérez, ¿pero cómo es eso? No, 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 ahí están las lanchas, llévenselas. Le estaban por mexicanear los 5 millones de pesos, porque esas lanchas ya estaban judicializadas. Y Martínez le dice al propietario, esto de fuente directa, le dice al propietario, pagale los 5 millones. Que le pague, esperá. Cuando las lanchas ya estaban encontradas, ya estaban judicializadas. Martínez le pide. El Martínez le dice. El oficial Martínez le pide a los de la lancha los 5 millones de pesos a los propietarios para ser entregados a quién, al comisario Lucas Gómez. No, 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 al comisario de Paraguay. Al comisario de Paraguay. Él tenía contacto con el comisario de Paraguay. ¿Está? Boludo, pero esto es una barbaridad. Sí. Pedro. Le iban a la mexicana, porque no, esas lanchas, y no sé, creo que todavía no volvieron. ¿Y prefectura qué hizo? No, el de prefectura dijo, pero ¿cómo es esto? Y ahí es donde el dueño dice, sí, pero yo tengo los 5 millones acá. Y bueno, pagale, le dice Martínez. ¿No? Y entonces después le dice, ahí recién la acción le dice, no, tiene que ir a la fiscalía de General Díaz y ahí sí empezar el trámite para recuperar la embarcación. Le iba la mexicana a La Plata. Es real que ahí... En eso estaba Martínez. Acá me están hablando de que también hay un sargento dentro de la comisaría que hace... ¿Qué hace circular la droga como si nada pasó a la patria? Mira, se sabe acá dónde se vende droga. Acá en Paso Rapace se sabe. Se sabe. Dieron últimamente... Bueno, una cosa es que se sepa dónde... Espera. Acá una cosa es que se sepa dónde están los kiosquitos de la droga y todo. Pero que alguien de apellido Araujo dentro de la comisaría sería el que hace circular la droga, la policía no está para esto, ¿eh? Sí, pero para mirar para otro lado, sí. Como pasó con las motos. Esas motos fueron liberadas, ¿no? De otra manera no se puede robar en pleno centro. No, no, imposible. Y ojo que los robos siguen, ¿eh? Vino el comisario inspector Sena, vino acá a reunirse con los vecinos porque ya no se aguantaba más el tema de los robos. El día domingo, el día sábado, perdón. El día sábado vino el inspector Sena, ¿no? De la regional de San Luis del Palmar. Se reunió, abrazos, besos, todo. El día domingo, a la noche, intentaron a tres cuadras... Este domingo, hace una semana. Vinieron... No este domingo que pasó la anterior. A tres cuadras de la comisaría, intentaron ingresar al superbe de Victoria. Más claro que eso, imposible. Y me dicen, me dicen, de buena fuente del negocio, dicen, y no se la agarró a la gente porque la policía fue deficiente. Yo no puedo creer. Explotó el teléfono en un ratito. Yo medio que... Es difícil. Ah, y acá viene una cuestión. Yo digo que generalmente la policía, está bien, depende del ministerio, del gobierno, perdón, de seguridad, etc. Pero el que tiene que decir las cosas como son, es Guillermo. Y Guillermo dice, no, está todo bien. ¿Por qué? Porque los retenes que... O sea, las patrullas que se hacen así, sopresivas, o sea, los lugares donde se hacen los controles, es para recaudar. ¿Por qué? Porque te agarran con la moto que le falta... Que no traes casco, que no traes esto. Y eso recauda la policía y la municipalidad. Entonces, Guillermo dice, está todo bien. Ok, lo de la policía. Pero el que paga es la gente de acá. Porque le sacan la moto, porque le falta un poquito, porque el otro... ¿Entendés? Están en ese boludeo cuando en realidad hay cosas mucho más graves que son el robo de la moto, por ejemplo. Eso sí es grave, porque hay una chica... Ajá. Escuchá lo que te voy a contar. A esa chica le robaron ahí una moto importante, cara, de frente a la panadería que yo te digo, que es ahí de frente, ahí en Rioja. Bueno, el chorro que llevó la moto, se dio el lujo de sacar las fotos del tanque donde hay una banderita argentina y dijo, mira, acá está tu moto, yo estoy llevando... Me liberaron hasta corrientes. Nunca apareció esa moto. La chica enloquecía, pero dice, por favor, una moto importante, cara. Dice, yo pago. Yo tengo audios donde los chorros estaban negociando a ver si le devolvían la moto por un millón de pesos. ¿Los chorros negociaban y la policía qué hacía? No, negociaban. Negociaban los chorros. Le liberaron todo para robar. A los 10 días, 20 días, robaron la otra. De un empleado de la DPEC. Estaba con cadenas, con todo, rompieron todo y se llevaron la moto. Ahora, el transporte... No, no, pará, 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 pará. El transporte de caudales del casino hace la policía del paso. Es muy cómodo. Pero la plata agarra el jefe. A cambio de eso, el personal no trabaja. Solo hace adicional para el jefe y la plata que le dan es de 500 mil pesos por hacer esto. Escuchame, esto es un disparate. La policía no está para cuidar solo el casino o hacer transporte de caudales. Por eso paso de la patria está así. También, bien dicho. Ya paso de San Cosme también. Pero es una locura, Pedro. Y un comisario se tuvo que rajar. Lo rajaron. Y sería muy bueno que rajen a todo. Desde Martínez de paso de la patria hasta el nuevo comisario. Y que le saquen este transporte de caudales y que empiecen a cuidar al pueblo. ¿Entendés? Porque son muy rápidos para hacer boludeces, hacer todas estas estupideces. Y la verdad que el pueblo está realmente en un pueblo fantasma. De los que conocimos el paso, Pedro. De los que conocimos el paso. ¿Entendés? No pudieron haber hecho esto con Paso de la Patria. Nadie puede hacer esto. ¿Entendés? No tienen derecho a destruir Paso de la Patria como lo están destruyendo. Por el fracaso de la política de poner un tipo que realmente no está a la altura de las circunstancias como es Guillermo Nagui. Claro, Guillermo se está cerrando en un círculo donde tal vez no le digan. Yo quiero pensar así. Es el famoso café frío. Digo yo, no sé, las autoridades. Porque tiene gente... Yo te cuento la última. Puso una arquitecta. Se llama Silene Paredes. Una hija de Paso de la Patria. Esta chica le contó a un amigo mío, llorando, que ella no puede contra lo que están haciendo las empresas, lo que están haciendo las empresas. No puede. No puede. Llorando. Dice, yo no doy más. Ella es director, jefa de, perdón, secretaria de Obras Públicas. Estoy hablando de la secretaria de Obras Públicas. Porque ella va al ingeniero de Gimsa, por ejemplo, y le dice, o al ingeniero, o al que está encargado de la empresa que hace los cordones puristas, le dice, por favor, Hernán Néstor. No, no. Vos no tenés nada que decirme. Yo me arreglo con el intendente. Y el arreglo del intendente es que la empresa Gimsa tiene, en el corralón del hijo del intendente, tiene todo el depósito, de los caños, de las maquinarias y de todo. Eso ocurre acá. Alejandro Osnay tiene, en su corralón, todo lo que corresponde, que dicen 6 millones de pesos en el contrato por mes, que paga la empresa Gimsa para tener esta licencia de hacer lo que quiere en Paso de la Patria. ¿Quién es Alejandro Osnay? El hijo. El hijo maneja todo y tiene el equipamiento en Paso de la Patria. Todos los caños, y yo estaba viendo hoy esta mañana, todos los caños que se van a colocar en Paso de la Patria están en el corralón del hijo de Guillermo Osnay. ¿Me pueden comunicar? Las maquinarias también de la empresa Gimsa. ¿Me agendan para mañana esto con el ministro Polis? ¿Eh? También el jefe de la policía. Circula la droga, hacen transporte de caudales, el pueblo está un desastre y está pasando todo esto. La gente colapsó el teléfono con esto, con el tema este. Sí, me imagino, me imagino. Pero, ojo, la gente sabe. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere tampoco hablar. Porque hay troll también acá, existen los trolls. Ah, sí, sí. Se puso muy extremadamente comercial el pueblo sucio, mugriento, Paso de la Patria. Los robos siguen en Paso de la Patria, tanto el jefe de la unidad, uno de San Luis del Palmar, comisario Sena no sirve, el comisario del Paso no sirve. Cambio urgente. Son algunos de la cantidad de mensajes que hay. Bueno, tampoco empiecen a tirar mierda contra todos los comisarios. Vamos específicamente a hacer esto. Camiones de caudales y que te quede 500 lucas, eso no es normal. La policía está para cuidar Paso de la Patria. No está para ser negociado. Ni para estar cobrando un arrebato o no un arrebato. ¿Cómo se llama esto cuando cae una moto? Merodeo. Merodeo. Estar cobrando 200 o 300 lucas. ¿Están en pedo? ¿Qué les pasa, muchachos? Ustedes fueron a ordenar el Paso, no a hacer sus negocios. ¿Entendés? Me están hablando peste de Martínez. Peste de Martínez. Sí, sí, es muy conocido. Es muy conocido. Pero tiene su enganche a nivel oficial. Bueno, no, se terminan los enganches. Eso es lo que dijo el jefe nuevo de la policía. No sé, no sé. Le vamos a pasar todo esto al ministro. Claro. No, no, pero esto realmente es un caos, sinceramente. Bueno, si yo no hubiese visto, no estaría hablando. Les aclaro que vi esto. Sí, sí, es difícil. Vi. Es difícil. Vi. Es un pueblo fantasma. El deterioro de Paso de la Patria es un asco, señores. Un asco. Si así se está preparando para la temporada, otro fracaso más de la temporada de Paso de la Patria. Ya cualquier cosa. Esto se ha convertido en cualquier cosa. Por el mal manejo del intendente. Porque acá hay una cabeza. Pedro. Acá hay una cabeza. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Guillermo se encerró, o tal vez no tenga tiempo. Él es presidente también del Carbiológico, pero Paso de la Patria tiene que ocuparle mucho más. Pero obviamente. No, se tiene que ocupar. Y él lo ve. La parte de la gente, la gente le dio un voto de confianza, ¿me entendés? A ver cómo le explico a la gente que no puedo escuchar audio porque estoy al aire. No me manden audios. No puedo escuchar audios. Estoy al aire. A los paseños. A la gente del Paso. No puedo. Escríbanme. Escríbanme que con mucho gusto vamos a seguir todo esto. Pedro, te mando un cariño grande. Pedro, volvemos a hablar en cualquier momento. Gracias. Gracias, María. Bien. Ahí está. Está Pedro Barbosa, periodista de Paso de la Patria. La verdad es que colapsaron las cosas con el tema. Y la verdad es que sinceramente el desmanejo de la policía, del intendente, de la seguridad, de los barrios, cómo están, es terrible. Hay imágenes de que nos están mandando la gente. El 60, 70% de la gente que invirtió en Paso de la Patria tiene sus casas en venta. Nadie, nadie, nadie se quiere quedar en ese pueblo. Nadie. Han destruido el turismo, han destruido la pesca, han destruido absolutamente todo. Por la mala gestión. Esto no puede ser. ¿No? Y agéndenme los nagis también, ¿eh? Yo no tengo problema en hablar con los nagis, en hablar con todo el mundo. La empresa Ginza hizo un desastre en Paso de la Patria, con el tema de las cloacas. Lenta la obra, sucia la obra, desplolija la obra, se caen los pozos, no arreglan, desastre. Lo mismo Cordón Cuneta, desastre. La verdad es que toda la gente está indignada. Paso de la Patria ha sido un lugar maravilloso, genial, exitoso. Y lo han convertido en un pueblo fantasma. ¿Por qué? Por poner a gente que no está a la altura de las circunstancias. Por no preparar para el turismo, acoger al turismo, te arrancan la cabeza, te cobran cualquier cosa. ¿Me entendés? La verdad que un desastre. Lo que pasa es que, dicho así también, María, déjame decirlo, parecería como un candidato nuevo, un outsider. Osnagui tiene dos mandatos. Sí. Tiene dos mandatos, que va a cumplir el año que viene. Y fíjate vos que está ya la discusión, la línea sucesoria, que mi hija, que... ¿Quién sigue? No. ¿Quién sigue? No. Pero bueno, tampoco podemos dejar de lado en el análisis la situación general, digamos. Uno imagina que la localidad de Paso de la Patria, como intendencia, habrá mermado en su recaudación. Hay un quedo también en la obra pública, pero en eso también tiene que estar el político, ¿no? En eso también tiene que prever. Y a propósito de esto de internas y de... Dejo esto nada más como título, porque no es la única localidad que está en esta discusión de la línea sucesoria. Veamos otros distritos más grandes aún, dijo para después, municipios que ya están discutiendo por el sucesor. Uno de ellos es Paso de los Libres. Uno de los... ¿Y quién quiere? ¿Y a quién quiere? Y a quién quiere. Y a quién quiere. Y a quién tiene muchos. En el último tiempo... ¿A quién quiere Tincho Azcua? Me hablan de un familiar. Pero... Basta con eso, es ridículo. Basta, estamos cansados. No sabemos quién te quise... No, no, déjense joder, déjense joder. Hace un tiempo, poco, corto, hizo ruido la renuncia de un secretario de Gobierno. Alguien de su extrema confianza, que pretendía o tenía aspiraciones para ser candidato, y lo renunciaron. Las máquinas de la provincia en un corralón privado. No es prolijo, señor Onay. No es prolijo. Tiene demasiado lugar en el municipio. Hay muchos lugares en Paso de la Patria. Por lo menos, la prolijidad. Esta queja también, en otro momento, la hubo para con el Chino García. ¿Y seguro? También. ¿No? Hacen de la... Materiales o cuestiones que tienen que ver con el municipio, que están en terreno propio, digamos. Bueno, yo no defiendo absolutamente a nadie. Pero cuando hay desprolijidades, hay que marcarla. Los micrófonos tienen derecho a réplica, a hablar lo que quieren. Pero si el gobierno, de buena fe, te da 180 millones de pesos, llamá a licitación y hacé las cosas en forma transparente. Si no, seguramente el pueblo se levantará. Temperatura y pronóstico. Me pregunta Chichi si va a llover. Hola, Chichi. Tanto tiempo. Hace mucho que no nos escribías. 22 grados sesdécimas. La temperatura, cielo cubierto con neulina, humedad del 81%. El viento sopla del sudeste a 25.